A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. El horario apto para todo público. Ayer fue la fiesta del Bicentenario. Vicentico cantó 26 minutos y cobró 436.618 mangos. Me parece que Vicentico no actuó así de la ciencia. Ok. Esa canción quiero dedicársela a todas las padres que hicieron revolución y arte al mismo tiempo y mostraron el camino para los que todavía no estaban despiertos. Los cantores del año pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que hagas no pueden desaparecer. Seguramente ustedes no habrán visto en la marcha ayer nadie con odio, nadie insultando absolutamente a nadie. Es un día de festejo, un día para reunirse. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de porno! ¿Por qué tanta felicidad? Porque está el pueblo en la calle. No está haciendo una fiesta. Correcto. Estamos pasando un buen momento, estamos construyendo un mejor país para nosotros y para ellos. ¿Cómo voy a estar? ¿Contento? ¡No te vas de acá! La gente está esperando la respuesta. ¿Qué quiere decir? Que empecemos todo un buen momento. ¿Cómo te invocas? ¿Qué sensación te dio? Bueno, para mí se va a quedar. Para vos se va a quedar. Falcioni se va de Boca. Un día feliz, un día... Es como el cumpleaños de Boca viene a ser hoy. Todo en paz, todo normal. Esto es una verdadera fiesta, que lo sepan todos. Verdadera fiesta familiar. Iban a festejar el Día del hincha de Boca, pero la celebración terminó con incidentes. Verdadero fiesta familiar. Cumpleaños de Boca viene a ser hoy. Todo en paz, todo normal. Si más son cagones, pues mano a mano se la aguantan. ¿Qué van a hacer, Pipo? Nada, sacaron dos revólveres, no se juega más. En Estados Unidos, un joven tirador de 24 años, Ryan Lanza, que ingresó a un establecimiento educativo provocando 27 víctimas fatales en el pueblo de Newton, en Connecticut. Connecticut. Mi inglés es muy inglés de Connecticut. No creo que eso de las armas sea bueno. March, somos adultos responsables. Y si un grupo de adultos responsables no puede manejar sus armas en forma responsable... Lo siento. Yo de nuevo. Ahí voy, voy. ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un... Bueno, bueno, vamos al tiempo. No, para, para, vamos a... ¡Está loco! Tribunal Internacional del Mar, con sede en Hamburgo, ordena la liberación de la fragata Libertad... Recuerde, que si la vida se me va... Entre los cinco mejores del Bailando, Peter Alfonso. El juez Alfonso acaba de determinar que es constitucional la ley de medios. ¿Cómo te queremos, Alfonso? ¡Viva la madre que te parió! ¡Viva la madre que te parió! ¡Alfonso! 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 Si a ti y a mí nos va bien, y hay un gobierno, un medio periodístico, ya hay un gobierno, un medio periodístico que ataca al gobierno, entonces diríamos, ese medio periodístico está mintiendo. El gobierno responde que el gobierno Clarín, que el gobierno Clarín, que el grupo Clarín, perdón. No todo lo que sancionamos en el Congreso de la Nación está ajustado a derechos, por eso el Poder Ejecutivo son los jueces de la Nación, los que tienen que definir la constitucionalidad o no. Estuve con Batata Claire, me dijo, lo voy a agarrar a Willy y lo voy a matar a pelotazos. Este es el momento. Pero Batata acaba de decir, mirá, si hablás con el nabo de Buduga, no le des bola. No, 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 de pie, de pie, de pie, de pie. No, no, de pie, señores, ovación. En el fallo los jueces dicen que no había pruebas suficientes. 14 eran en total y estas chicas lo señalaron con el dedo, le dijeron a los jueces, ellos me violaron, ellos me drogaron. La verdad que es una vergüenza, es una estafa lo que hicieron los jueces, que merecían estar todos, los 13, condenados. Volvió a Ángela nuevamente, nuestra araña amiga, que hoy quiso saludar. Desde Spiderman en adelante, todas las arañas que hicieron el famoso. Quieren protagonismo, claro, quieren cámara. Todas quieren heroína, todas quieren heroína, todas quieren ser heroína. Lo otro era para Amy Winehouse. Eres un hombre de, o chico en este caso, de pocas palabras, ¿no? Sí, cuando entro al campo me olvido de todo y ahí sí que me gusta hablar. Tú. Tú. Que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar, las ramas secas del cielo. Que se marchitan sin dar flor. Donde pergolínico nos cayó un mar. Esto es un mar. No, el semáforo clave del par americano y 197 en la salida hacia la zona norte. Lo en Florencia. ¿El nico es pelotudo? 11 y 39. ¡Llega la Morphe! ¿El nico es pelotudo? A mí me da mucha vergüenza ir a pelear. Por favor, un plato. Es mi programa preferido. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 invitada al día de hoy, señores. Señores, es la actriz Nancy Duplá. ¡Vamos Nancy! ¡Vivo al final! Gracias por venir. Gracias por cumplir tu palabra. Cumplí mi palabra de venir, sí, por supuesto. Era una cuenta pendiente, no de este año, sino que viene siendo una cuenta pendiente. Gracias. Pero bueno, al ser mi programa preferido, prefiero verlo en mi casa, sí, ¿viste? Como te imaginas. Estoy de acuerdo. No, venir, pintarse y hacer esas cosas. Un lujo para mí estar con ustedes. Muchas gracias. Son mucho más lindos personalmente. Ay, gracias. Sí. Viste que yo parezco más alto en la tele, ¿no? No, sí, definitivamente. Igual vos y yo fuimos marido y mujer en una novela. Me acuerdo perfectamente. Sí. Me acuerdo como rompí ese decorado, todo. ¿Me acuerdo? Sí, sí. Un amor. Un actorazo. Muchas gracias. No me sorprende que rompa cosas. Te voy a dibujar un bigote en cualquier momento. No, calma. Bien, bien. ¿Empezamos? Vamos a empezar con el programa. En este caso tenemos un informe especial dedicado a nuestra invitada. Sí, señor. Porque a partir del éxito de graduados, hemos hecho un informe que tiene que ver con la nostalgia. Y nosotros también nos pusimos nostálgicos. Yo les digo, este es un informe para grabar. Yo sé lo que les digo, les va a gustar mucho, porque vamos a recordar grandes momentos de la televisión de ayer. No, todo el tiempo pasado no fue mejor, fue mucho mejor. Los sueños, sueños son, pero aquí se hacen realidad. Solidaridad, sábados de la bondad. Solidaridad, sábados de la bondad. ¡Tres, tres! ¡Papá! Maiko, no vas a saltar con el turbo a esta velocidad. ¿En qué estás hablando, güey? Era más campo. Me irme la cabeza. Dame tres cortitos. ¿Qué? Anice, Carlin. Es una anel. ¡Grande, pa! ¡Anice! 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 Si querés llorar, llora. ¿No es medio melancólico decir eso? No, no es melancólico. Es la vida, es el tiempo. ¿Qué tal, Mariana? Mucho gusto, ¿qué tal? Me hiciste viajar al pasado donde era tan feliz, tan libre, tan... Ay, qué hermoso hacerme la rata así cada tanto al pasado. Pero no estés triste, no estés triste. ¿Qué es que me diles un besito? Sí, ¿cómo? No te voy a dar un besito a la trompita. ¡Pará, morgado, cumbre! ¡Morgado, pará! Ya va a pedir algo, te vas a morir esperando. Yo no necesito nada de vos. Eso ya lo vamos a ver. La primera vez que la vi a Marianita con el jumper del colegio... No me olvidé más de ella. Qué suerte que tenés de ser hija única. Más allá de ver a Mariana con su jumper del colegio, la forma de actuar de Nancy me llamó muchísimo la atención. Digo pavadas, hago estupideces... ¿Qué más, a ver? Nada. La verdad que vos en vez de hija tenés un monstruo, ¿eh? Yo pienso seguir así como soy. Y si no te gusta como soy, es tu problema. Es más lindo recordar o mirar para atrás que para adelante, donde en algunos aspectos hay un poco de incertidumbre. Cada vez que vengo a algo de graduados me emocionó. Eso es lo que tiene este programa. Toca ahí como fibras que estaban, no dormidas, pero parte del pasado. ¡Aquí hay entrada! 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 ¡Ay, no llegues! ¡Yo tengo plata, boludo! ¡Ay, yo te doy! ¡Yo invito a todos! ¡Invito a todos! ¡Te esperamos en Little Park! Había que pasar por Little Park. Era máximo disfrute. Me daba miedo al tren fantasma. ¡Dame una reflex! ¡Aquí hay, no llegues! ¡Aquí hay, no llegues! ¡Cuidado! ¡Aquí hay, no llegues! ¡Aquí hay, no llegues! ¡Aquí hay, no llegues! Era ir a Little Park y después ir a comer a Pampernick. Un con frenetic y gaseosa. Vos, que te operás para parecerte a Beatriz Salomón y lo único que conseguiste es ser el hipopótamo de Pampernick. El hipopótamo, el mogur. Yo me voy a querer cinco mogur y una gaseosa de naranja. El mogur era el que tenía, era como muy groso. ¿Qué tiene el mogur? Tiene jamón, queso y huevo. ¡Ah, yo quiero uno de esos! Un mogur con una frenes. Y este pícaro gordito se lo va a comer todo. ¡Grande Pampernick! Me encantaría que siga existiendo. ¿Prefieres la melancolía o la nostalgia? Sin duda, la melancolía. La nostalgia es como resucitar muertos, o pretender resucitar muertos. No sé dónde dejé las llaves. ¿Qué llave? La llave, la llave de... ¿De la puerta? De la puerta, sí. ¡Uy! ¿Cuál es la que abre? Elija una. Si abre la puerta, sale. Y si no, nos pasamos toda la tarde. Elija la correcta. No, no está bien esto, ¿eh? ¿No? Yo no vine a esto, ¿no? ¿Ha visto lo que es sufrir en carne propia? Lo que nos hizo sufrir todos los domingos de su vida. Ricardo Nicolini, Luján de los Patriotas de Matadero. Fuerte muchachos, ¿eh? ¿Dará resultado en este caso? Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Al revés, al revés, al revés. ¡Ay! Hasta el fondo. Hasta el fondo, no, no, adentro. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a metir. ¿Abrió? Sí, sí, abrió. Claro que abrió. Aún hoy la gente lo sigue recordando. Tenemos así como una cosa nostálgica de querer recordar. Es que la nostalgia siempre está de moda. Miramos de pie por la ventana al sol, al cielo, las nubes y a Dios. Sabía yo creer, el cuento sin razón, al hada, la bruja y a vos. Sabía correr, podía venir, y creo también que era feliz. La vida es un devenir permanente entre el pasado, el presente y el futuro. Eso es vida, eso es tiempo. El club del clan está aquí. Violeta arriba, Raúl Laviechi, Dono Barro, Lalo Franza, París Ortega. ¡Adelante! Gracias por venir. Bienvenido. Cuando te llamo por teléfono, y tú no quieres contestar, yo te espero a la salida, y es cuando llega tu papá. Gracias por venir, porque nos dedicamos a eso, a las canciones que nos hicieron felices, a las películas que nos acompañaron toda la vida, a los artistas, a las canciones que bailamos, a las que nos acompañan a nosotros, y acompañaron, y me emociona tanto como a Juli, a nuestros padres, a su abuela. ¡Bravo! 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 A mí no me gustan los reencuentros, me da un poquitito, me da un poquitito de dolor, me abraza el pasado. ¿Lucho? ¿Lucho? ¿Hola? ¡Hola, fiesta! ¡Y este momento! ¡Soy Fabián! Me dicen el colo, no sé. ¿Por qué todo el mundo me llama así? No sé, no lo entiendo. Vengo de parte de fito, de rollo... Vení, 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 vení al sol, vení al sol y encontrarte con Diego. Querido. Me dijeron que iba a estar Diego acá. Ahí. Entonces, yo para vos. Vengo a ver si es verdad. Querido, querido. Gustavo López del Colorado. ¡Ah! El argentino, por ejemplo, es una... nuestra cultura es una cultura mucho más reflexiva, tanguera. Chofer, por favor, tendría la bondad de bajar por un instante, señor. Venga. Bienvenido, polaco Goyeneche. Hola, compañero. ¿Qué tal? Qué gusto verte. Esta es la línea 19. ¿Cuánto tiempo fuiste chofer? Bueno, mucho tiempo, este, pero... ¿Vos sabés qué satisfacción es esta? ¿Ves? Una emoción tremenda volver a subirme arriba de uno de esos bichos que son más grandes, eh. Lo que habrá sufrido acá arriba. No, fíjate que no, porque siempre lo traté con cariño y... Y, este, y... Y... Es una responsabilidad muy, 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 muy grande. Tanguera, cierta nostalgia, melancolía. Los cómicos tendrían que hacer lo que hacía mi vieja. Mi papá estudiaba danza. Claro. Estudiaba música. Mi papá... Carmencita, surprise. A ver, a ver, eh. Otro más. ¿Qué tenés ahí, eh? Luna. ¿Qué anda caminando, Luna? Ya no era altavista, dijiste. Ay, socorro. Bueno, yo te cuento. Altavista, el niño era Juan Carlos Barbieri, que es el papá de la Barbieri, de Andrea. Ah, creo que era. ¿Por qué? Y, este, y mi papá estaría haciendo otra película. Olviendo tu viejo. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Te querés matar, ¿no? ¿Cómo van a levantar esto? Me parecán. Aquí lo descubrí... Que pensaba a crecer. Sentí, lloré y creí. De pronto fui un varón que no tenía mujer Y quise poderla conseguir Todos añoramos lo que hacíamos cuando éramos adolescentes No importa que fueras Hay gente que se pierde, que está tratando de salir Si nosotros tenemos esta señora ahí porque venimos ¿Vas a dejar acá? ¿Tirás el auto y está? El auto no se tira, se queda porque está vivo, hermano ¿Vos de qué bando sos, loco? ¿Son el rocarron o son botón? Me parece que son botón, no son el rocarron ¿Por qué no serás hijo de papo? Te digo en serio, ¿eh? Por favor, por favor ¿Cómo andás, gordito? Todo bien, todo bien Vos haces bien el papel, boludo, ¿eh? No, no es un papel, es la verdad ¿Te extraña el pasado? Según que pasa Uno extraña el cosa Oye, Bernardo, ese hombre parece nuevo en el pueblo ¿Sabes tú quién es? ¿Qué? Un juzlar Un juzlar Un juzlar ¿Sabes tú cómo se llama? Almendra Oiga, Almendra Buen hombre Tóquese algo para todo el pueblo, vamos Pues con mucho gusto Musicalmente estoy hablando, hombre Voy a cantar una canción del Peculio Sí, claro Muchacho, gordito de cartú ¿A dónde vas? Quédate hasta la luz Muchacho, gordito de cartú ¿A dónde vas? Quédate hasta el alma Oiga, ¿sabes tú? Con mucho gusto, gordito de cartú Que tú es el sol Cuando vengo a la luz No cubres más Y qué pasó ¿Qué? ¿Qué? ¡Estupendo! ¡Estupendo, hombre! ¡Es un orgullo para nosotros! ¡Adiós! Ese hombre tiene un gran futuro, hará gran carrera en la canción, sobre todo con esos temas tan pegadísos. Uno está todo el tiempo haciendo un revival, un remake, una resignificación de lo que siempre ha sido. Piensen un minuto, ¿qué estilo nuevo, en tanto estilo original, se ha creado en los últimos 20, 30 años? No hay, son todas fusiones, mestizajes del pasado. Lo tanto que pasó, todo lo que yo amaba, ya no es mío y se escapó. Viviendo siempre, pensando que lo mejor está por venir, pero nunca llega, porque cuando el futuro llega, es siempre este presente de mierda. Y ahora estoy tan confundido ¡Qué bello, padre, de dos! ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está Dios? Dime quién me lo robó ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Hermoso! 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 En tu casa seguro que hasta casi lloras. Lloro, en casa lloro. Acá me estoy conteniendo, pero ya tengo la gola destrozada. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! No sé si voy a poder avanzar. Qué lindo recuerdo, Mariana, en Jumper. Como decía el... ¿Cómo se llama el muchacho? Había mejores, Pablito, te lo puedo asegurar. No había mejores. Definitivamente. No había mejores, Nancy. Te lo puedo asegurar, pero no importa. No había mejores. Lo mío siempre fue la impronta. Quizás a mí no me gustaba. ¡Ay, mira vos! Era uno de los pocos. Por suerte, le gustaba un amigo mío. ¿Usted considera que todo tiempo pasado fue mejor? No, no. Depende de la vida que lleve cada uno. Yo lo veía a Cacho, y bueno, Cacho evidentemente le pasó la vida por encima, y no ha sabido, claro, de qué manera ir ayornándose a lo que el tiempo va haciendo con lo de afuera de uno. Claro. Eso es lo que hay que, digamos, en un momento de la vida, empezar o tener la sabiduría de saber cómo hacer para empezar a sostener todo lo que la vida hace con nuestro cuerpo. Sí. Pero bueno, después lo veía cantando el himno nacional en un partido de tenis. Sí, sí. Y bueno, la vida le da cosas maravillosas a Cacho. Si él pudiese disfrutar de su vejez, digamos, por ahí la pasaría un poco mejor. Creo que hay momentos del pasado que uno extraña. Yo cuando iba a Litalpar ahora a grabar Graduados y tuve todas esas situaciones de revival, en realidad cuando yo vivía en esa época e iba a esos lugares y disfrutaba supuestamente, no disfrutaba lo que lo disfrutaría hoy. Ah, seguramente. Entonces uno hace ese traslado de lo que, en mi caso particular, yo con la vida he ganado experiencia, sabiduría y sobre todo he aprendido a disfrutar de la vida. Eso es lo que me ayuda a llevar el paso del tiempo por ahora que está todo más o menos, más o menos en su lugar todavía. Sí, quédese tranquila, quédese tranquila. Muy bien. Dígame. Esperen un segundo. Hago esta pausa. Ahora, si querés recordar, me voy a recordar ahí. Dale el micrófono a la que hizo la pausa para saber exactamente en dónde empalmar. Sí, muy bien. ¿Te pasa como a mi madre, por ejemplo, que ella dice, ella sostiene, o sea, imagínate si es mi madre. Sí. No es muy grande, pero es una señora grande. Sí. Dice que si no se mira en el espejo, para ella está como a los 27 años. Ay, Dios, de verdad. ¿Se pasa lo mismo? De verdad. Por eso cuando uno se ve al espejo, o en mi caso cuando me ve en una foto digo, la puta madre, yo no soy así. ¿Qué me pasó? Yo no soy así. No, no, pero... Pero en realidad sí, la verdad que uno es, este, uno cree, no sé, yo tengo 43, acabo de cumplir 43. 43, ¿qué es? Y no lo siento. No, no, no. Por Dios, me siento de 30, no está bien. No, no, es que de verdad uno tiene la edad que se siente. ¿Qué sé yo? Digo, la gente grande, yo no soy grande todavía. Para nada. Y mientras no crezca, mientras no crezca de altura que no va a pasar. Va creciendo, va madurando. Yo le hago este barquito para dárselo en este momento. Yo sigo haciendo el papel de boludo. Cuando era el chico no sabía. Quiero uno, Pablo. Usted hace el papel de boludo. Como me dijo el hijo de Papo, yo sigo haciendo el papel de boludo. ¿Cómo dirió que era el hijo de Papo? En ese momento no era tan conocido el hijo de Papo. ¿Y cómo dirió que era el hijo de Papo? Por la voz. Claro. Era igual. Era idéntico. ¿Y usted es fan de Papo? Además. Pero bueno, y todos, alguna vez empezamos y subimos. Por ejemplo, Nancy se hizo conocida por el agujerito. Sí. Y... Álvarez. No vengas ahora. No, 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 no. No me toques. No me toques. No me toques. Cochino. Todo el año esperándola para decirle que se hizo por el agujerito. Por eso, no se puede decir que no me he roto el laburando. Sí. Arranqué. Y sin fin. Y sin fin. Y sin fin. ¿Quién pudiera, no? ¡Basta! ¡Basta! Por favor, basta. Cochino. Caramba, caramba. Yo extraño, extraño, el personaje de cuando éramos chicos. Lo extraño a la nata, por ejemplo. Por ejemplo. Que era... No sé. El Little Park. Sí, sí, sí. Mucha cosa. Mi tía, el primo de mi papá que era el gerente de Little Park. Que íbamos y le pedíamos. Ah, iban gratis entonces. ¡Qué maravilla! Hasta las calesitas. Por favor. ¡Qué desesperación! Bueno, vamos a pasar a nuestras entrevistas registradas. ¿Ya? Sí, claro, la primera parte. Tenemos entre otras cosas a Miguel Ángel Rodríguez, que recuerda a alguna borrachera en la vida de Calefón. Interesante. También tenemos al Turco García, que está recuperado de su adicción. Guandanara, mafiosa. No. Parece que Guandanara... Sí, en Italia parece bien. Y tenemos otra vez a Sebastián De Caro. Que le estamos escribiendo hasta la última nota. Pero él sigue dando notas. En las notas que da, generalmente cuentan en notas imperdibles. Sí, sí, es verdad. En este caso, también tenemos a Sebastián De Caro contando el test Carlos. No, pero espere, espere, espere. Porque para estas fiestas tengo muy buenas noticias del Grupo Gaona. Porque Gaona tiene las mejores opciones para regalar de todo en estas fiestas. Porque tiene más variedad, las mejores marcas y el precio y la financiación que vos querés. La financiación que quiero. La que vos querés. Sí, la que vos querés. Gaona tiene 16 promociones, de 6 a 24 cuotas con tarjetas de importantes bancos. Impresionante. Empezás a sorprenderte con esta espectacular oferta. Hola, Estelita. Así es, Pablo. Aire acondicionado Hitachi. 4.400 frigorías. Frío solo, 10% de ahorro. Y 15 cuotas sin interés, de 324 pesos con tarjetas de este y otros bancos. Grupo Gaona. Grandes marcas, pequeñas cuotas. Es de mujer el pase de factura. Eso era antes, la que pasaba factura de la mina. Eso era antes, cambiaron. Sí, tiene razón marquita. Los tipos te mandan una factura de aquella. No sé si eres japán o tienes razón marquita. Qué programón tenemos hoy. Miguel Ángel Rodríguez, borracho, contando chistes en la Biblia y en el calefón. La última pelea, ¿cómo fue? No, por la distancia, porque él vivía en Chile y trabajaba allá. No llegaba. No llegaba. No llegaba. No llegaba. ¿Quién era, claro? Aullero. Está mi papá ahí. ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu papá? Vos, yo. ¿Es ese que está ahí o yo te despedo? Es mi papá. Las dos cosas en ese orden. Te daban un poquito de... Ah, te vas a pasar, por supuesto, pero él no estaba borracho. Jugábamos con Jorge a... A joder con eso estar borracho. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Que me llamen el balón. ¿Qué más hay? ¡Vamos todos! ¡Vayan papas de todos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué mierda! ¡Vamos! Recuerdo un programa que jugamos con las almendras. ¿Con las almendras? De ahí salió el queso. El tenis queso. De ahí salió el queso con el... Yo espero, tragá, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo fue el agua? ¡Ay! ¡Otro champán! ¡Otro champán! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, Dios mío! Me gusta el champán, sí, pero no es que sea borracho. Lo que pasa es que lo ponen y... A mí me divierte igual. No me... No me traes problemas así. No, 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 no. ¡Más champán! ¡Qué bueno! ¡Es así! ¡Más champán! 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 Yo en el año 2000 te hice una nota. Han pasado 12 años. ¿Te verás este plantelio donde tus compañeros tomaban cocaína? No. No. ¿Por qué pones así el tacho ahí? No, no. ¿Te gusta eso? No, no, el tacho. No. ¿Estaba fumando yo? No sé. Así que te va a quedar la duda. ¿Y en la noche a vos nunca te ofrecieron? No. No. Claro, si te van a ofrecer. ¿Por qué te van a ofrecer? Tipo famoso. Con lo que decía mi viejo cuando iba a bailar decía, ojo, viste la culota y se nos pasa el caramelo, ahí te ponen algo. Con lo que a la que la droga te van a poner un caramelo. Me da asco dormir así. ¿Sí? Ojo. Sí. Y uno miente, ¿no? Cuando no está bien, miente. Y de ahí habré dicho la verdad el 50%. Pero me cayó, la verdad, muy mal verme ahí, ¿no? Porque estaba con todos los movimientos. Mirá ahora cómo estoy y mirá ahí. Y creo que no estaba ni bien ahí haciendo la nota. Aparte fumando en cámara, qué asco. La verdad me da asco. Mirá vos cómo te describías, porque hasta yo te podría decir, no, estaba más, como más pícaro, más picante. No, estaba re mal. ¿Lo ves? No te muestran, no se podía hablar. No, 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 me muero. Encima esa camisa rosa, mi señora me la quemó. Me la quemó. Te juro que me la quemó. Y con esa camisa fui al programa de Fantino, cuando estaba Diego y Orteguita. Me acuerdo esa noche. La Recife se encuentra blanco con... En Recife. En Recife. Bueno, está bien. Y, está bien. La agarraron blanco. ¿Y? ¿Y? Y ya no te cuento más. Nada, nada. Decía a Arturco García que venga. Estoy re lejos de volver a hacer lo que hice. Re lejos. Es esta vida que la que disfruto por matarme. Yo no puedo volver a mirar la cara a mi señora, a mis hijos, a la gente que confió en mí. ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Si yo le pude dar una mano a alguien, en ese momento se la digui. Como también un montón de gente me dio una mano a mí. Y, por ejemplo, a ustedes. Y siempre se los reconoce. Por más que un montón de veces los quise mandar a matar. Los quise mandar a matar. ¿Mandar a matar? Digo, ¿de qué forma? ¿Literalmente? ¿O fue una forma de decir? ¿O corrimos riesgo en nuestra vida? Mandar a matar. Mandar a matar. Ah. Averigué. Traté de averiguar. Me acuerdo cuando... ¡Epa! Lo conocí a nadie. Dije, pero vos no conocés a nadie. Dije, vos estás loca, Leo. No, no matar, matar, Leo. Pero bueno, que le den un susto. Pero bueno, que le den un susto. Voy a hacer el desafío a la producción a poner una escena del padrino en cada uno de los programas. Pero no me vean descolgados, ¿eh? No, no, no. Que tenga algo que ver. Pero bueno, que le den un susto. Así paran de decirme lo que está ahí. Pero lo que está... Estás confesando un delito, digo, no podés decir eso. Te van a detener ahí en Italia. Te van a detener en Italia. Menos mal que Maxi, ¿no? Es racional. Maxi estaba en Barcelona en ese momento. Si no hubiese ido. Pero me decía, no, me decía, para un poco. Estás un poco... No, no, Leo. No conocés a nadie. Me dice, ¿cuál es esa? Me dice, ¿te podés calmar? Porque más de una vez se me cruzó. Le digo, bueno, voy yo. Me dice, ¿cómo vas a ir vos? Me dice, no seas villera. Me dice, no, no es de villera. No seas villera. Me dice, no, no es de villera. Pero Jorge dice que es de barrio. Yo también soy de barrio. Bueno, y nos cruzamos. Pero no te vas a pelear vos conmigo. ¿Ha aspirado cocaína? Lucho, por supuesto. Habías conmigo. ¿Alguna vez en tu vida consumiste droga? No, nunca. Decime qué es el test de Carlos. Ah, bueno. O el test de Carlos. ¿Qué es? Mis amigas estaban teniendo muchas primeras citas con hombres que no valían la pena. Entonces en un momento me dicen, che, no, no quiero más primeras citas fallidas. Voy a inventar un test para valer si los tipos valen la pena o no. Dale, bueno. Entonces son tres preguntas con tres opciones cada una. Una opción entre esas tres es Carlos. ¿Quién sería Carlos? Una persona olvidable que no vale la pena para que una mujer amiga mía conozca. Fuerte. Sí, el test empieza así. ¿De las hinchadas en el fútbol opinás qué? A. Sin las hinchadas el fútbol está muerto. B. Voy a la cancha, veo el partido. Me gusta la hinchada. C. Voy a la cancha, veo el partido. No me importa la hinchada. Dos. Perfecto, no sos Carlos. Si decías uno, sin las hinchadas el fútbol está muerto, sos Carlos. ¿Sabés por qué? Porque ves tu vida siempre como espectador y nunca como protagonista. Y pones al espectador por sobre protagonista. Zafaste. Vamos a la B. ¿Te parece? Bien. Estamos en la cama, te dice ella. Y vemos un capítulo del Superagente 86. Sí. Vos opinás. Uno, viste el capítulo cuando era chico. Dos, no me gusta el Superagente 86. Tres, amo el Superagente 86. Tres. Perfecto, zafaste de nuevo. Si contestás, vi este capítulo cuando era chico, sos un hombre que elige hablar de él en vez de lo que está pasando en el momento. No convenís. Vamos a la tres. A la tercera. Vale doble el Carlos acá. Estamos en un casamiento y pasan el tema de versículo de Garabat, se viene el estallido. A, canto, B, bailo, C, canto y bailo. Canto, canto. ¿Canto? Carlos, maestro. ¿Por qué? Porque alguien que está parado solo en un casamiento diciendo, se viene el estallido. No te lo grabo. Lo lamento, es así. Venías tan bien, maestro, venías tan bien. ¿Qué es un equivalente para mujeres? Ah. No existe. O sea, sí, tenemos dos preguntas para saber si una mujer vale la pena. La primera, ¿cómo se llaman los cuatro Beatles y qué instrumento toca cada uno? Y la segunda, ¿qué onda Hitler? ¿Qué onda Hitler? En la primera cita, pero con un tono ambiguo, como para dar lugar a que por ahí alguien se copa. A ver, entre vos y se va. ¿Qué onda Hitler? Entre vos y se va. ¿Cómo lo ves? No, me copa, chau, maestro, voy al baño. ¡Pues bien! ¡Vamos a hacer un saludo! ¡Excelente! De Caro. Gracias, De Caro. Un saludo a Seba De Caro, que cumplió años. Sí. Ayer, ¿no? El 15 cumple. Claro, hoy. Sí, hoy es 15. Ah, claro, hoy cumple años. ¡Pelicumple, De Caro! Yo no sé qué es hoy. Por Twitter pidió que le regalen cosas de He-Man. Sí, sí, lo leí. ¡Pelicumple, De Caro! Pero está bien, porque ya te soluciona el tema. Ya sabés qué regalarle. Claro, tiene razón. Un esqueleto, una gira. Yo compartí con él montaña rusa y tenía un gurrumín de 17 años y hablaba hasta por el oro así, de esa manera. Y de esa manera ganaba chicas. Sí, claro. Un desarrollo de habilidades. Y bueno, y las termina teniendo. Y bueno, pero estaba gastón pan, había que pelear contra él. Había que pelear muy fuerte. La verdad es que me pasó algo muy lindo con el informe, porque en realidad no, no es muy lindo. Me venía pasando algo muy lindo con el informe de ver al turco García haciendo esa confesión. El hecho, cuando lo veo por primera vez y veo que le pasan esa imagen, dije, qué trucho el periodista, qué necesidad tiene. Pero evidentemente le actuó de manera favorable. Sí, sí, sí. Así que bueno, celebro por el turco un fenómeno. Sí, claro, celebro por el turco. Unos huevos así de grandes. Pero cuando ya después vi lo del taradismo de Guandanara, quedé en la verdad. Ojo, ojo, pero uno dijo, ¿por qué no lo hizo? No, no es posible. No, no estoy alentando a la evidencia. No es el ámbito para decirlo. Y aparte empezó emocionada diciendo, ustedes me bancaron siempre. Usted sabe que Guanda no puede mantener la boca cerrada. Bueno, evidentemente no. ¿Se le puede dar un pie? No, salga de acá, salga de acá porque ya, todavía no teníamos el primer bloque. No viste el video, no lo viste. ¿Cómo no lo voy a ver? El 3D. No. Es una cosa que entera. ¿El Charrito lo vio? No, señor, por favor. Déjelo ahí. Pero por favor. Déjelo ahí. Vamos, pregúntenle a Charrito si no lo vio. No, por favor, lo vimos juntos. Charrito también. No, no lo viste a Charrito en el medio. No lo viste a Charrito. ¿Qué tiene que ver? No se animó cuando vino a Charrito. Eso es muy típico de hombre. Él tiene determinados pensamientos y piensa que todos los hombres tienen el mismo pensamiento. Sí, señor. No es real. Es verdad que piensan todos con... En ponerla, nada más. No, bueno, está bien. No, bueno, ¿qué hay otra cosa para pensar? No se me ocurre otra cosa. La verdad que no. Bien, ahora le toca elaborar otro. ¿Qué quiere que haga? ¿Quiere que le dé un resumen? No. ¿No quiere que le dé un resumen? Bueno, el tipito este me dijo que... No pegas una, ¿eh? Otro de los temas de semana, lo voy a decir yo. La espeluznante matanza en una escuela de... A mí no me gusta presentar esas cosas, eso es lo que pasa. A nadie le gusta, pero esto pasó en una escuela de Connecticut ayer, ¿no? Ayer fue. Dejó como saldo 28 muertos. Hoy a la tarde hubo otro caso en Alabama, en un hospital, donde también entró un tipo a los tiros, murieron creo que tres personas hoy, pero esto pasó ayer. Es decir que, fíjense qué rápido pasan las noticias y generalmente son parecidas en el mismo lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que ocurrió en una escuela en los Estados Unidos Masacre en Estados Unidos, 27 muertos De los cuales 18 son menores Fueron 100 disparos, una noticia que se repite cada 3 o 4 meses Podríamos decir que casi que es la no noticia Información de último momento, tiroteos en un colegio en Estados Unidos, en Ohio El hecho ocurrió en Oakland Un hombre empezó a abrir fuego indiscriminadamente contra la gente Masacre en una peluquería en Estados Unidos Un hombre entró a tiros al local que estaba lleno de clientes Un pequeño y pacífico poblado del estado de Texas Un hombre disfrazado de Papá Noel mató a 6 personas de una misma familia y después se suicidó Un hombre disparó adentro de un cine, mató a 12 personas Otra vez la cuestión de las armas en manos de civiles en la principal potencia del mundo que es los Estados Unidos La mayoría de los que murieron hoy eran niños ¿Sierve algo esta misa en escena dramática del presidente de los Estados Unidos? Digo, da la impresión que ellos, independientemente de estas tragedias No parecieran estar decididos a enfrentar esto como debieran enfrentarlo El deudor más grande de China es Estados Unidos Pero Estados Unidos sigue gastando más de 700 mil millones de dólares en armas Creo que los ciudadanos tienen que tener el derecho a tener armas Los vecindarios son más seguros gracias a esto Y esa es la mejor manera de garantizar la seguridad en el país Porque es que no es la manera de entrar en la media Quiere que el mundo quiere irlajar y verla Porque luego entonces, smartphones y te verla Duyón, la news, la televisión Y se ve bien contadaada con el miedo Y hay mucha gente, hay zumbra Hay zumbra, hay zumbra Cotos comerciales De la Acura Y es un campano de miedo y de consumo Y todo fue a lo que querías Los mercedes no es suficiente Lo que eres Los brats Los goldenes no solo Los siglos Los sindos Los comercios no Los niñas Los vodkaes no son Cuando uno ve qué tipo de ficción es la que mayormente produce un país, también te habla de ese país. ¡Suscríbete al canal! La misma cultura norteamericana que ha hecho, ha generado las principales críticas a esta sociedad violenta, ¿no? Porque tampoco, si no, estamos como sesgando y poniendo todo bajo el mismo paraguas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 que los rodea, y me parece que es una sociedad en donde no solo médicamente se desatiende la salud, sino hay una falta ahí de hace tiempo atrás como de afecto verdadero, de conectarse con las cosas que son verdaderas, que no tienen que ver con el lujo, ni con tener más que el otro, qué sé yo. Ojalá, yo veo ciertas cosas que empezaron a desarrollarse en este país a ese nivel, como si todo fuese evolucionando. Por ejemplo, en nuestra profesión, Pablo, se ve mucho, el que es más flaco, el que es más lindo, el que se viste mejor. Las revistas son el mejor vestido. En las mesas de los Martín Fierro ves diseñadores, no ves a Virginia Labo, qué sé yo, no sé. Ves menos de eso. Cuanto más grande sos, más te descartan y menos valés y menos sos importante para la revista Gente o para el mundillo nuestro. Y es una sociedad medio que evolucionó para ese lado. Entonces, el pibe que mató ayer, era un pibe de 20 años, con el hermano de 22, había planeado esto y fue a matar a la madre y ya había matado al padre, dicen. Sí, sí, sí. Entonces, ahí originariamente no solo tiene el acceso al arma, sino que tiene un problemón tremendo de afecto y de contención y de un montón de otras cosas que me parece que mancomuna a mucha de la sociedad de Estados Unidos. Y Nancy, además, quienes se oponen al desarme, generalmente son los mismos que se oponen a, por ejemplo, la inmigración, y nunca estos hechos son protagonizados por inmigrantes. En general, el asesino es un chico, hijo de clase media alta. Este pueblo es un pueblo bastante importante. Educado, es una persona cuyos padres, digamos, se supone, para lo que la sociedad determina, que lo trataron de manera correcta. Después veremos por qué. Sí, sí, sí. Es correcto y además que es correcto y que no es correcto. No, pero para lo que la sociedad determina, por eso lo aclaré. Entonces, nunca son inmigrantes los que salen a matar gente. ¿Por qué? Porque el inmigrante es lo que quiere laburar y que no lo rajen del país donde eligió vivir. Sí, sí, sí. Mientras tanto, estos chicos tienen una desatención desde el núcleo familiar y desde la sociedad misma. Tremendo. Y salen a hacer esto. Sí. Bien. Vamos a ir, Nancy, si te parece bien. A mí me parece bien. Me alegro porque si no, igual íbamos a ir al resumen de la semana número uno. Vamos. Y vamos a ver a una gran actuación del hijo de Val y Barbieri, que se llama, ¿cómo se llama? Federico Val. Federico Val. Federico Val. Hay una gran actuación que no sé de qué se trata. Y también el récord de goles de Dio Messi, que a partir de ahora todos los goles que haga son todos récords. A partir de ahora se supera a sí mismo. Así es. Y también un debate muy fuerte en el que se vio involucrada nuestra invitada. ¿Qué dice? Jamás estuve en un debate. Pero escúcheme, señoría. Este año Papá Noel sabía que se toma vacaciones. ¿El viejito más cuero? ¿Cómo? ¿El viejito más cuero? En Chile le dicen viejito más cuero. ¿Qué me va a hacer los regalos? Ah, los regalos que regalos. Porque con la promo, una Navidad con mil regalos. Mirá esto. Podés ganar al instante. Auto cero kilómetro, LSDs, tablets y miles de premios más. ¿Está lista? Participar es muy fácil, Gaby. Encontrá los stickers ganadores en cualquier producto navideño y en todos los Nucrem Georgalos. Disfrutá los turrones y confituras más ricos. En esta Navidad, tu regalo te está esperando. Señores, tengo que pasar urgente a Visión 7. Ya venimos con más de 7.8. Adelante. Anuncio del Gobierno Nacional. Estamos en vivo en la Casa Rosada. Bueno, evidentemente ha sido la palabra breve escueta de Alfredo Cozimarro. Dema que estaremos ampliando a las 23 y 30 en la próxima edición de Noticias de Visión 7. Hasta luego. Muy bien, aquí estamos. Bueno, esperamos vernos con lo que acabamos de mostrar a Visión 7 en algunos programas de archivo, merecidamente, por supuesto. Ahora vamos a hacer un nuevo informe. Votación final del señor Marcelo Polito. Sí, sí, perdón. Una única cosa para vos, Marcelo. Y escúchame sin interrumpirme, es lo único que te pido. Sé que la historia de mi viejo, mi vieja y yo no la creés, no la compras ni te gusta. Sé que todo esto es un reality que vos no compras. Ni me interesa, hermano. Porque es mi vida. Y sé muy bien que esto no lo compras. Y no me importa. Nada. El monólogo pelotudo que acabas de hacer. Hasta p*** a alguien que no había abierto la boca. ¡Poderoso, no dijo nada! Federico hizo una buena performance como para la relación de Martín Fierro. ¿Ya buscaste un lugarcito para ponerle estatuilla? No. Es lo de menos la estatuilla. ¿Qué es lo más importante, hijo? La nominación. ¡Mi amor! Eso es mucho. ¿Es Gardel? Es Gardel lo guitarrista, no sé si te explico. Empecé a entrar en una que no sabía salir. Y solo por ser hijo. Solo por ser hijo. Sí, mamá. Soy homosexual. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Los especiales de Luis Buñuelo Profundo. Llegaron los borrachos del tablón, mamá. Llegó la hinchada. Esa hinchada que grita y alienta sin parar, mamá. Vamos, Racing. Vamos a ganar. Vamos a ganar, Ana. Están entre los cinco mejores del Bailando. Peter Alfonso Ibanez. Se la recibe a Pisa. Sí, hermano. Estoy feliz. Y si solo es de emoción, gracias totales. Leo Messi, con 16 años, ¿en qué piensa a un futuro a medio plazo? Y a mí me gustaría estar en el Barça B y alternando con el primer equipo. Estar ya aquello en la recámara por si Ronaldinho se lesiona, ¿te verías capaz? Sí, sí, yo creo que sí. Messi, atención con el zona de gatillo. Messi va a Messi, puede ser, pinta bien, pinta bien, pinta bien, gol. Gol y récord ya en la historia. Y ahí por ahora están las bombas de Müller y las flores de Messi, igualado el récord de Müller. Y todavía falta. ¿Te verías capaz? Sí, sí, yo creo que sí. Eres un hombre, o chico en este caso, de pocas palabras, ¿no? Sí, todos me dicen lo mismo, que hablo poco y... A ti lo que te gusta es hablar en el terreno del juego. Ahí es donde yo te veo siempre más suelto, más a gusto. Sí, sí, así. Cuando entro al campo me olvido de todo y ahí sí que me gusta hablar. Arma Messi, acompaña Iniesta. Ahí está Messi, juega para Iniesta. El cerebro para Messi. ¡Gol! Otra vez, récord en soledad. Lo sacó de la silla, lo sacó del trono a ver Müller al tanque. Ya no hay tanque, sino que está el pie de oro. La zurda de Leo Messi, récord anual de goles para la pulga. Lo estarías pasando peor ahora que si te dijeran, tienes que jugar contra el Madrid el próximo día 6 de diciembre. Sí, un poquito peor aquí. Ahora, Vanessa, vos sos consciente que vos también saltaste la fama por hacerte un debate en televisión. Estará embarazada, se convertirá en madre. Van, van, será padre. Ahí entra, ahí está. Señores, se cierra la puerta. El resultado del embarazo no está embarazada. ¿Qué no? Sí, menos mal. Mi recuerdo más patente a ti tuyo es ese. Eso fue mi fama, ¿no? Está bueno que me lo digas, porque cada vez que yo aparezco en un programa de televisión o que vengo acá a Lucho, Román tiene la costumbre de tirarme mal a hondo, decirme alguna cosita. No, no tengo nada personal, realmente lo único que te conozco es eso, realmente. Te paso, Vanessa Carbone, triple W, entras a mi página oficial. Tu problema es que es porque Ricardo Ford no te dio trabajo. Me hubiera gustado trabajar con Ricardo Ford. Hoy que lo conozco no me gusta trabajar, no lo haría. Lamento por vos porque nunca vas a trabajar con él, pero porque no tenés talento, ¿no? Porque no puedas. Yo trabajé en novelas, no trabajé mostrando la cola. Ay, por favor. Y no tengo la cola hecha tampoco, ¿eh? No, 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 no. Ahora lo digo faltaba que se piense que es Nancy Duplá y me caigo, me confoco. No, querida, soy Nancy Duplá. Nancy Duplá con nosotros. Soy yo, con un aplauso, por favor. María Montagall. Vamos, Nancy Duplá. Yo no sé, en toda esta mezcla. ¿Vos te hiciste la cola? No. No vamos a hablar de ese tema. No, no, te pido, por favor, evítame ese tema. ¿Qué tengo que ver yo ahí en esa asociación? Bueno, usted es un referente de la mezcla. ¿De qué? Es un referente, Nancy. ¿De qué? De estas chicas. Bueno, un poco vos me contenta. ¿Vos quisiste trabajar con Ford? ¿Quisiste trabajar con Ford? Sí, definitivamente. Algo, viste, y algo que hace. Nancy, si usted quiere hacerse un test de embarazo en vivo, tenemos la puerta al baño abierta. No, bueno, te agradezco mucho. Para que se va... Dale, dale, dale. Yo no me acordaba que cuando Vanessa Carbone se hizo el debate, después Rial agarra, es un palito meado. No, es tremendo. A mano de nuda, a mano de nuda. ¿Cómo te va? Sí, tremendo. La piba era otra después, cuando estaba de rubia y así, diciendo, acá me discriminan. ¿Sí, no? Porque era la misma de flequillito de la... Claro, ok. Tiene un site de internet, Vanessa Carbone. W, W, W. ¿Qué diferencia de estos... Yo pensé que era triple X, XXX. ¿Cómo va? ¿Qué diferencia de estos pibes por el pibito Val también, que es un actorazo, un fenómeno, ¿no? Este, con, bueno, con Messi y con su impronta en la cancha y, bueno, y su poca impronta en la nota. Sí, ¿qué cosa? ¿Le pasa a Santiago... No, Santiago, ¿cómo se llama? Sí, Federico. ¿Federico Val le pasa lo mismo que me pasaba a mí? Cuando sos chico, sos... ¡Uy, qué inteligente! ¡Qué bonita! ¡Qué copado! Ahora, cuando creces, sos un pelotudo que nunca maduró. Es lo que me pasa a mí. Qué inteligente, qué bien que actúa. Ahora es un boludo que nunca maduró. Federico maduró. ¿Federico? Sí. ¿Federico cuál? Val. Ah, Val, cierto. Tengo negación con el nombre. Sí, ¿viste? Fale uno... Miren lo que me poní. Fale uno de oro. ¿Qué? No, me puse media, soy. ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Otra vez! No, pero el otro día me puse una sola. No sé de qué se queja, ¿eh? ¡Ay, Dios! Vamos a cambiar de tema. A ver, ¿eh? Y en este caso vamos a ver a... ¿A quién? Los referentes del humor. Así como Nancy es referente para Vanessa Carbone, Messi es un referente del fútbol, están ellos, que son Tino de Ramusa. Realmente. ¿Qué temprano vinieron hoy? Hoy se convierten en pájaros. Pájaros. ¡Qué par de pájaros! Que son Trino y Cacatusa. Se llaman así. Bueno, yo les digo, véalo porque es imperdible y es pie para vos. Bueno, pero hay una novedad mundial, mundial. Contra piojos y liens de zona libre, la única loción para chicos de 2 a 12 años, con farmacapil, revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas, que simplemente ahoga a los piojitos y los elimina en 30 segundos en una sola aplicación. Mirá la imagen, Estelita. Zona libre no es un medicamento ni un veneno. No tiene olor, no arde, no daña el pelo, ni se absorbe y puede utilizarse sin riesgo ante nuevos contagios. Y como no necesitas peine fino, es rápido y tus chicos no sufren. Zona libre es no tóxico, seguro y 100% efectivo. Y diariamente zona libre protectora, con vinagre natural, perfumado y aloe vera. Acordate, con el rojo se van, con el verde no vuelven. Che, Trino, ¿qué haces empollando huevos si sos macho? Le estoy cuidando a los pibes a mi hermana, que se fue de viaje. Si no vuelve antes del almuerzo, freíte uno, Trino, que yo pongo el pancito para mojar. ¡Sí! Eh, Trino, mi hermana también se la pasa viajando, porque es una paloma mensajera. ¡No me digas! ¿Y qué mensaje lleva? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ja, ja, 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 ja! Pobre mi primo el 20 veo. Se le van todas las novias ofendidas. ¡Trino, decía al piste! ¡Al piste! ¡Ganaste! Che, Cacatusa, te mandé un tuit. A ver. ¡Gracias, Trino! ¡Sí! Así que yo soy Trino y vos, Cacatusa. ¡Sí! ¿Te puedo llamar Caca? ¡Ah! ¡Mirá, Trino! Mis primos vienen migrando en forma de D. ¡Sí! Y ahí pasan mis primos que todos tienen faltas de ortografía. ¡Ja, ja, ja! Yo también migré hace poco, como Alberto. ¡Ja, ja, ja! ¡Migré! Che, hablando de famosos, vamos a ver qué otros pajaritos están en manos de famosos. ¡Y dale! ¡Mirá, Cacatusa! El pajarito del Tano Pazman está enojadísimo como su dueño, pero se lo ve contento. Es que acaba de quedar para un casting de los Angry Birds. ¡Ja, ja, ja! Che, ¿qué le pasa al hornero de Susana que está tan agotado? Se está haciendo su nidito y Ramita que encuentra se la lleva para Miami. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mirá, Trino, Chiche Helblum se compró una lechuza y no la deja ni chistar. ¡Ja, ja, ja! ¡Mirá! Y ahí hay otra lechuza en plena girada de cabeza. No es una lechuza, Trino. Es una gallina pero la gallina del linda Blair. ¡Ja, ja, ja! ¡Che! Mirá el pavito que tenía escondido Guillermina Valdés. ¡Ja, ja, ja! No es como la cotorrita de Silvina Luna que hace rato que la conocen todos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Che! El flamenco de Fabián Acantilo es el único en el mundo que no puede hacer el cuatro. ¡Ja, ja, ja! ¡Che, Trino, a los de TN solo les interesa criar pájaro de mal agüero. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El padre Farinello prometió que es la última vez que le deja cuidando el loro a Malena Pichó. ¡No me tomen el culo! ¡No me tomen el culo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Volvete al programa! ¡Ivan! Trino y Carcatú. Trino y Carcatú. Sí, señor. ¡Qué lindo, eh! Son muy lindos. Muy gracias a ustedes. Sí. Discúlpenos por este momento. No, no, no. ¿Caíste malos de estos dos alguna vez, no? Creo que nunca. Gracias a Dios. Han sido benévolos. Sí, han sido buenos conmigo. Sí, sí. Gracias a Dios. Nos han hecho perder amigos. Pero bueno, vamos a ir a donde... A una entrevista registrada. ¿Le gusta? Sí, claro. ¿Le gusta? ¿La dos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Qué lindo está hoy. Adelante. Qué calor, ¿eh? Sí. Bien, y vamos a ver entonces a Guillermo Vilas haciendo una de las suyas. No es la gran Willy, sino la gran Dugan. Lo va a dejar pagando al señor Dugan y también a Reina Rich que parece que le gusta tenerla adentro. ¡Epa! ¿Y ya dice? Se va a reeditar un viejo clásico del tenis argentino entre José Luis Clerc y Guillermo Vilas. Por eso, Batata, podés recibir unas palabras para recibir a Guillermo. Vieron que siempre nos... Hay distancia, ¿no? Guillermo. Ahí está. Tengo que hablar fuerte porque no... Me escucho. ¿Me escuchás? Estuve con Batata Clerc y me lo encontré el otro día justamente en Tigre y no es por armar lío, te lo aclaro desde ya. Pero me dijo, lo voy a agarrar a Willy y lo voy a matar a pelotazos. Cortan que Susana Jiménez ya ha llegado al estadio. Revolución larga. Match. El aplauso de la gente. 6-2, 6-1. Victoria de... José Luis Clerc. Lo voy a agarrar a Willy y lo voy a matar a pelotazos, ¿eh? Con cariño te lo digo porque me lo dijo a mí en la cara Batata. Así que le podés contestar. Este es el momento. Bueno... No, bueno, es verdad. Pero Batata acaba de decir, mirá, si hablás con el nabo de Buduga, no le des bola. Entonces, yo le digo, yo lo voy a atender, pero... Estuviste muy bien. Pero poneme un poquito de calor. Te hizo saque y bolea, ¿eh? Te conoce mucho. No, pero... ¿Quién está mejor? Porque él dice que está muy bien, que llega muy bien físicamente. Justo esto mismo me dijo que vivas... La segunda te va a decir esta cosa Batata de Buduga. Te va a volver a... Pero hay que ponerle expectativa, Willy. Esta nueva obra tiene algo que ver con el psicoanálisis? Claro. Tiene que ver con la mitología de la mujer y con... con el mito de Hermafrodita. Tenemos una travesti en el show aparte de un hombre y son nueve mujeres en total. Y yo me inspiré un poco en un seminario que dio una psicóloga sobre... sobre algunos temas tocados por Jacques Lacan que hablaba de la falta. Porque vos sabés que a nosotras nos rubrican por lo que no tenemos y a ellos por lo que tienen. Ajá. Qué hermoso, ¿no? Hermoso, sí. Y a partir de esa... Es justo. Viste, es injusto. Porque además cuando la tenés adentro ¿de quién es? No, no, no. Pregúntale a Paz, man. No, no, no. Lo que fue el cierre de una muestra en la Biblioteca Nacional en honor a Espineta estuvimos allí. Si lo tuvieses que definir en pocas palabras a Luis un extraterrestre no es de este planeta. ¿Esto es como digo? No, nunca pensé llegar a eso. ¿No? ¿Por Dios? No es de este planeta. Por su bondad, por su talento, por su lírica, por su mensaje de amor. De otro mundo. Te extrañamos, Flávio. Te extrañamos. Muy bien. Nancy, cuando la tenés adentro ¿de quién es? Por favor. No, bueno, estoy haciendo una pregunta que planteó... Creo que hay preguntas que no se hacen porque usted sabe que yo soy una señora con muchas cosas adentro. Ah, palala. Y sí. Una cosa es una cosa y otra cosa es la otra cosa. Pero tampoco. No, yo voy a andar peleando por un tema así. No, no, no vamos, señor. Por favor. ¿Qué trata de decir? No tienes sentido. Por tan poca cosa. Por tan poquito. No vamos a andar peleando. Es una bestia, es una bestia. Bueno, pero fue muy lindo esto del flaco Spinetta, ¿no? Hermoso, sí. Escuché el tema que hizo Malosetti y me lo mostró el otro día. Mexur Tisberea que anda siempre con lo último. Y bueno, sí, esas presencias que siguen estando que son tan fuertes y que uno se niega a creer que se ha ido. Aparte, lo que pasó con el flaco fue que uno empezó de nuevo a escuchar todos los temas que escuchaba y realmente empezás como a, nada, a magnificar su obra también de alguna manera. Bueno, bien, bienvenido a homenaje, por supuesto. Claro que sí. Era de otro planeta como bien dice Malosetti. Usted también es de otro planeta. Yo no, yo soy de este planeta. Usted es Saturno, vive rodeado de argolla. ¡Eso! ¡Ah! Tú no sabes el quilombo en el que me metés. Me metés, está muy, está muy, está muy, hace mucho que no la ponen. Vaya a sentarse ahí. Es el último con invitado. Con mujer encima, invitada mujer. Oye, Álvarez, hoy está. Vaya a sentarse ahí, miren lo que se está pasando. En cualquier momento explota un botón de esto y me saca un ojo. Basta, ¿eh? Por favor. Bueno, vamos a... Si continuemos, le toca a usted. Ah, sí, sí. Bueno, sí, vamos a parar un poco. Vamos a cambiar de tema. Ahora tenemos un informe referido a la polémica que suscitó el fallo en el caso Marita Verón y el debate que se abrió a partir de este fallo sobre la democratización de la justicia. ¿Cómo está la Marita? Hola, Marita. Mira, que los han ido a traer. Hola, Marita. Uy, casi me caigo. Hola, Marita. Hola. Voy al colegio más o menos desde los tres, cuatro años. Cuando tenía esa edad, todos tenían mamá y papá y yo era la única sin mamá y papá. Me dijo, mamá, ya vuelvo, voy a pedir un turno para hacerse los estudios y nunca más volvió. ¿Cuántos años tiene su hija? 23 años. ¿Cómo estaba vestida? Con una remerita turquesa, un pantalón de jean y zapatillas. Un tribunal integrado por tres jueces por unanimidad dejaron libres, absolvieron a los 13 imputados por el secuestro de Marita Verón. ¡Sinco de un marco! Lo tremendo es que fueron 120 testigos aproximadamente, 120 mujeres que se sentaron frente al tribunal para contar cómo fueron vejadas, ultrajadas, secuestradas, todas las barbaridades que vivieron durante todos esos años. No les creyeron a ninguna. Yo pensaba ayer cuando escuché el fallo si entro en la general criticar sin saber los fundamentos, repudiar el fallo porque todo el pueblo esperaba una condena o trato de analizar fríamente lo que desde el punto de vista jurídico del derecho se debe aplicar. Por lo pronto no están los fundamentos con lo cual no se sabe por qué fueron absueltos los 13 imputados de este caso. Se aclaró que con Susana habló mucho tiempo antes de todo esto. Hace 15 días le dije, mire, no creo que haya condenados porque no hay prueba. El derecho penal es hecho y prueba. Los hechos están denunciados. No acompañó la prueba. Tal vez este fallo está ajustado a derecho aunque no sea justo por las deficiencias de la investigación fiscal. ¿Qué pasa con la investigación fiscal en la provincia de Tucumán? Esa es una cuestión de fondo que nos tiene que sacar de los planteos de demagogia punitiva y tenemos que salir lamentablemente de pensar que la justicia es justa porque ese es un gran mito que nos hemos creído en todo caso y con suerte la justicia es ajustada a derecho. En el fallo los jueces dicen que no había prueba suficiente. ¿Declararon cuántas chicas que se escaparon que reconocieron? Porque incluso una de las imputadas decía reconocía que tenían whiskerías como si todos fuéramos tontos. ¿Qué nos tratan? 14 eran en total y estas chicas lo señalaron con el dedo le dijeron a los jueces ellos me violaron ellos me drogaron. Me han llevado al barrio Fepú me han tenido ahí y cuando yo he llegado me han dado una pastilla porque yo estaba llorando estaba nerviosa y al otro día me he levantado y ya estaba la chica esta marita ya estaba ahí ella y ella estaba así como perdida. ¿No le creyó la justicia a mujeres que han sido víctimas de trata? Y creo que ese es el gran tema ¿se les cree o no se les cree? ¿Cómo no se les va a creer? La mayoría de nosotros empezamos llorando porque no queríamos estar ahí porque no nos daban de comer porque no trataban mal. ¿Cómo supiste que era la marita? Porque una chica amiga mía me dice esa chica que está sentada allá esa es Marita Verón esa es una de las buscadas me dice hola ¿cómo estás? le digo así yo mal me dice extraña a mi mamá Y las chicas con todo su miedo por ahí me citaban a las oscuridades abajo de una planta en lugares insólitos ellas me daban información al perder el miedo ya tenés toda la fuerza para no te importa nada y ya enfrentás cualquier cosa y yo lo hacía por el inmenso amor que siento por mi hija mal me dice extraña a mi mamá extraña a mi hija me decía ella ¿cómo no se les va a creer? porque en los delitos de lesa humanidad cuando no hay pruebas concretas y materiales lo que ha pesado en estos juicios ha sido el testimonio de las víctimas aunque te abraces a la luna aunque te acuestes con el sol no hay más estrellas que las que dejes brillar tendrá el cielo tu color que diría su marido Daniel Verón ha sido su niña mimada Marita continuo que era triste por un padre llega a un próstigo a buscar a su hija y como todo estaba media luna penumbra anda mirando en el culo toda vez y dice es tu hija es muy doloroso y más cuando vos vas y en el camino ya vas a ver que no la vas a encontrar Daniel se murió llorando por su hija con mucho dolor no tuvo la fuerza que tengo yo yo respeto a la mamá de Marita Verón la respeto porque es la lucha de una madre yo no creo que Marita Verón en un prostíbulo yo no creo que Marita Verón en un prostíbulo yo creo que hay esclavismo es cierto que hay una cierta sumisión a la esclavitud por parte del Consejo pero creo que nadie ha llevado las narices yo creo que hay esclavismo es cierto nadie ha llevado las narices a eso es raro que un cliente no le diga estoy secuestrada no nos olvidemos que en los 10 años que lleva la desaparecida Marita Verón y prácticamente al mismo tiempo que su mamá Susana Trimarco viene luchando Trimarco logró rescatar en su laburo a más de 100 mujeres puso al expuesto un montón de redes de traficantes que se rescataron en total en total en estos 10 años aproximadamente unas 800 mujeres nadie ha llevado las narices a eso comparar la prostitución a una mujer que decide prostituirse porque gana más que como cajera en un supermercado lo que fuera es una cosa y esto estamos hablando de secuestro privación de la libertad estamos en una situación en la cual me atrevería a pensar que la trata y el proxenetismo es uno de los grandes cánceres ocultos de la Argentina hay una parte muy fea de la Argentina que es la connivencia con todo esto hay una connivencia evidente evidente del sector político de la justicia de buena parte de la justicia del periodismo de las policías había que hacer tripa corazón y buscar la marita que sabíamos que estaba ahí en el desafío estaba en el desafío y que la movían del desafío alcalde llevaban la orden de allanamiento para entrar tenía unas ganas de agarrar la pistola e irme solo a buscar la impotencia de ver que un juez me mandaba de vuelta a otra provincia a corregir dos renglones mientras nosotros viajábamos la traían de vuelta ¿cómo sabían? siempre sabían yo no estaba tratando con cualquier gente yo me daba cuenta que estaba tratando con gente que eran mafiosa con gente peligrosa lo que hizo Susana Trimarco fue tomar el rol que tendrían que haber tomado los fiscales hay que decir que en la provincia de Tucumán no investigan los jueces investigan los fiscales y son ellos los que seguramente hicieron ineficiencias en toda la etapa de instrucción y por nueve de la noche uno de mis secretarios me dice absolvieron a todos en el caso de Marita Verón yo no lo podía creer me llamó Cristina no podía creer estaba muy mal lloraba gritaba yo le dije a ella que se quede tranquila por Dios Susana ¿cómo estás vos? yo tengo que seguir adelante mi hija me da mucha más fuerza antenoche la soñé a ella cuando me desperté me hacía así el corazón porque cuando me desperté me di cuenta que era un sueño y la vi a Mica durmiendo a la par mía todas esas cosas me pasan yo la verdad que la llamé para consolarla pensé que la iba a encontrar como uno imagina que encuentra alguien después de una larga lucha de 10 años cuando le han sustraído a su hija que la iba a encontrar destrozada chicos yo no derramé una lágrima ni pienso derramar una lágrima ya me sacaron todas las lágrimas esta gente a mí me arrastraron por todos lados y me endurecieron entonces acá estoy más firme que nunca la escuché a Susana más entera que nunca más decidida a seguir luchando hoy termina esta etapa de mi vida que ha sido triste pero mañana empieza de nuevo otra así que yo no voy a parar hasta que no aparezca Marita no estés sola en esta lluvia no te entregues por favor si debes ser fuerte en estos tiempos para resistir la decepción y quedar abiertamente y amar yo estoy con vos bien esperemos que finalmente sea justicia pará 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 un segundo me voy al negro me voy al respiro a esta mujer por favor me van a matar gracias muy amable tranquila todos decíamos eso que los responsables de la desaparición de Marita Verón fueran condenados evidentemente nosotros pensamos una cosa y a veces la justicia piensa otra bueno escuché decir que digamos en la agenda presidencial está el miércoles ya cambiar esta situación como para que digamos es lo que está sucediendo hay que cambiar eso porque y también pensaba en relación a Susana que las grandes revoluciones se han producido con personas que no han tenido miedo y que han actuado desde sus convicciones más viscerales todo lo que está logrando esta mujer no tiene a su hija nada más y nada menos eso es el costo digamos justamente la pérdida no sabemos todavía lo que va a seguir logrando esta mujer con ese temple y con lo que nos transmitió yo creo a toda la sociedad pensemos como pensemos que la vamos a acompañar porque aparte lo que decían las otras pibas eran Marita que es la que está buscando a mí le creo a nadie y están ahí sin ninguna ni una puta posibilidad de nada de salir de ahí así que bueno esperemos que que vayan al fondo de esto estamos estamos limpiando cosas muy importantes en este país me parece que es un buen momento para limpiar con toda la basura que quedó de resabio de las mierdas que hemos tenido que vivir años anteriores así que toda la fuerza va a Susana bien gracias vamos a darle un respiro a esta mujer el martes en Perro de la Calle el programa que hacemos con Andy con Cayetano y con Harry vamos a estar juntando para la fundación que Susana Trimarco tiene allí en Tucumán las chicas que están viviendo en esa fundación bueno vamos a juntar los pacuguetes ahí en 4-9-3-5 en el programa de 10 a 14 vamos a estar mandando un camión entero para Tucumán el próximo martes muy buenísimo y va a estar Susana con nosotros así que esperamos a quienes quieran acercarse allí y recordemos siempre que sin clientes no hay trata exacto es eso es tan fácil no consuman que no hay más bien vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con muchísimos más que entre otras cosas y viene la canción de los parecidos atención porque hoy es un especial hombre-mujer ¿usted está? y es posible que esté muchas veces además ya venimos con más televisión registrada optimiza tu vida en el 2012 hay mucho más televisión registrada por Canal 9 no te entregues por favor si debes ser fuerte en estos tiempos para resistir la decepción y quedar abierto mente y alma yo estoy con más ¡Suscríbete! yo Nancy Verónica ¿verónica? sí, Verónica si me dicen Vero algunas qué lindo Verónica está bueno ¿no? y es más las Verónicas suelen estar buenas ¡ah caramba! ¿es mi caso? punto suspensivo ¿qué querés que te lo llevemos ahora? ¿qué quiere que hagamos señor? vamos a ir a otro tema de la semana en este caso señor Rago porque todo empezó este domingo cuando se hizo la fiesta por la democracia y los derechos humanos y desde ahí en adelante se habló de algunos temas incluso algunas mentiras como por ejemplo que Fito había cobrado 200 mil dólares sí, como que había tocado que Vicentico que no fue cobró 400 y pico de lucas sí, hasta las monedas dijo y después en la semana el juez Alfonso ayer sin ir más lejos declaró la constitucionalidad de la ley de medios y hoy a la tarde la fragata ha sido determinado que se tiene que devolver a la Argentina muy bien ¿qué vamos a hacer? son un montón de buenas noticias que para algunos no son tan buenas van a ver ahora porque cientos de miles de ciudadanos se movilizaron para asistir al festival de festejo 29 años de la democracia y el día de los derechos humanos mucha gente que fue con su familia muchos jóvenes yo no recuerdo una movilización de estas características hace mucho tiempo con mucha alegría ¿cómo están los chicos? ¿están contentos? ¡Bien! nosotros tenemos cincuenta y pico de años nunca creímos que íbamos a ver esto y realmente verlos verlos es algo maravilloso ¿cuántos años tienes campeón? nueve ¿y qué haces acá en la plaza? contame no sé vengo a pasarla bien ¿sí? ¿la está pasando bien en una fiesta? sí estoy re contento muy feliz uruguayo ¿qué te pasó a vos? a mí me cambió la vida políticamente ¿no? antes yo no quería nada desde que están ellos me inspiró la política hay una cuestión que a mí me sorprendió también toda la gente grande que se moviliza que tiene la piel más curtida que sufrieron decepciones quizás volver a creer en algo le cuesta más yo voy a cumplir 80 años nunca creí ver esto eso de un mundo mejor es posible ya lo estamos viviendo 29 años democracia está contenta la señora bárbaro viejo ¿cuándo viste tanta gente así? seguramente ustedes no habrán visto en la marcha de ayer nadie con odio nadie insultando absolutamente a nadie cosa que sí en la otra marcha se hubo es un día de festejo un día para reunirse hijo de puta hijo de puta ¿por qué tanta felicidad? porque está el pueblo en la calle esto es una fiesta no, nada estamos pasando un buen momento estamos construyendo un mejor país para nosotros y para ellos ¿cómo voy a estar? ¿contento? ¡no te vas a caos! ¡eh! es una fiesta es una fiesta ¿querés la muerte de Cristina? que se muera porque es una hija de puta ¿por qué viniste acá? para alentar a la presidenta que es mi preferida y encima está haciendo todo por los argentinos es una fiesta maravillosa y tanta juventud y qué tranquilidad para las que estamos en el tramo final de que estén los jóvenes es una cosa increíble lo que genera Estela que genera algo tan único y tan simbólico como son las ganas de querer abrazarla cada vez que uno la ve ¿querés que venís? ¿abrazala? vení, vení, vení 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 a abrazarla abrazala no se reprima, señor chorros subversivos y montoneros hijos de puta ¿cuál es el meollo que vos ves para este festejo de la democracia y los derechos humanos? y en este momento está un poco exacerbado esta necesidad por el momento en que se está viviendo con respecto sobre todo a la ley de medios así que también esta es una manera de apoyar la democracia de reclamar para que las leyes de la democracia terminen de cumplirse vamos a lo simbólico tráigame una persona de la cultura que esté a favor de que Clarín se desinvierta en un año uno hace una solicitada a favor de la ley de medios y va a encontrar miles de actores directores músicos periodistas gente valiosa a favor de Clarín salvo los empleados no hay nadie y eso me parece que es simbólico y es mucho más importante que lo legal porque lo legal en algún momento lo van a tener que cumplir el juez Alfonso acaba de determinar que es constitucional la ley de medios fueron dos hechos dos sapos el grupo Clarín el tribunal internacional del mar ordenó el regreso de la fragata libertad a nuestro país así que lamentablemente tuvo dos sapos se levanta la medida cautelar el regreso de la fragata libertad dos sapos sapos para el desayuno y para la merienda pito paez participó de la fiesta patria popular una de las cosas que se dijo que cobraban cien mil dólares se está realizando en este momento una concentración del gobierno en plaza de mayo y ahí está cantando Fito Fito Paez y parece que hoy cobraría alrededor de cien mil dólares por cantar ahí diario Clarín por Nicolás Viñasque Paez cobraría cien mil dólares echaron a correr la versión de que había cobrado cien mil dólares que es totalmente falsa en este caso no cobraste nada nada Paez cobraría cien mil dólares Nicolás Viñasque señores ternado por el premio Tato de Capit como trabajo periodístico si en este caso no cobraste nada nada tengan confianza que cuando le contamos algo es porque es así hiper recontrachequeamos todo hiper recontrachequeamos todo el señor este que publicó que podría cobrarse cien mil dólares no queda ninguna duda que está haciendo una operación política en favor del grupo Clarín acaba de llamar Nicolás Viñasque que quería intervenir decidís vos si quieres que intervenga por favor que quiere Buñasque que va a decir que no dijo lo que dijo en Clarín ya lo dijo claramente es un operador político de Clarín y aparte es un mentiroso entonces el tema terminado muchachos puede haberse equivocado ya puede haberse equivocado se habrá equivocado Fito se habrá equivocado Fito pero por qué porque alguien tiene que decir algo que no sabe que es cierto donde está dicho eso a lo mejor lo que le cae molesto a gran parte del mundo periodístico es que yo haya tomado partido por esta administración política aquí claramente hay una información falsa y qué se hace con eso qué hacemos con esa mentira que hace daño y es algo que nos está sucediendo cotidianamente el otro día la verdad yo cometí un error enorme y la verdad que lo considero que es un papelón y un bochorno de mi parte y le quiero agradecer a Chiche por haberme marcado el error cómo puede ser que Charlie García Vicentico Santa Olalla Barenboen Santa Olalla por motivos profesionales no estuvieron Santa Olalla Teresa Parodi León Gieco Víctor Heredia Fito Paez hayan cobrado en un día clave como es el día de la democracia y los derechos humanos tenés que trabajar gratis ese día es más ni siquiera eso no es un laburo y aparte si tiene que pagarle es un artista y tiene que pagarle por más que sea una cosa yo no sé si cobra o no cobra Fito por ir ahí pero si no me parece mal que cobre si tiene que ir de su trabajo tenés que trabajar gratis ese día es más ni siquiera eso no es un laburo te puedo interrumpir si disculpame si si con todo gusto Fito Paez no cobró vos estás seguro si si seguro no no cobró es que cobró 100 mil dólares no 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 pero Vicentico cantó 26 minutos y cobró 436 mil 618 mangos fue Vicentico cantó 26 minutos seguro no no disculpame me parece que Vicentico no no actuó hace gracia estaba previsto pero me parece que no actuó ok no solo que para mi amigo personal Eduardo Feynman tocó Vicentico sino que cobró un montón de guitarras sin haber tocado con una precisión hasta peso nada te quería decir que gracias dos o tres personas me dijeron che que mal lo hiciste entonces yo le conté lo siguiente si mañana yo digo que Viatri hizo el segundo gol de Boca y Viatri no jugó y Feynman no me dice che Viatri no jugó yo me tengo que enojar con Feynman mi estimado Hugo me sorprendió en una forma increíble cuando vi el partido contra Río del Rey a ver si usted coincide conmigo fue el peor partido que usted jugó en Boca como no no escucho bien mejor que lo escuche bien no estoy escuchando como Río del Rey no jugó cambio la pregunta voy a cambiar la pregunta voy a cambiar porque no es corregir es respetar a la persona yo cometí un error enorme lo que pasa que la bronca que yo tenía por el hecho de usted paga con sus impuestos esos tipos que van y tocan y cantan en lugares populares cuando tendrían que hacerlo gratis yo no veo mal que una artista labura como si la felicidad de la gente no vale nada no vale nada que un artista vaya cante después está en cada artista si quiere o no quiere cobrar los que no quieren cobrar me parece muy bien los que quieren cobrar me parece bien porque lo merece la fiesta de la gente y para que todos podamos disfrutar hay un montón de los policías que van a cuidar la plaza labura y está cobrando el señor que va y pone la valla labura y está cobrando el señor que va y pone el sonido labura y está cobrando es un artista que está cantando la fiesta de la gente es para que disfrute la gente abre hacer e imaginar abre nunca interpretar abre toda sensación abre música y color la fiesta de la gente la fiesta de la gente las caras del relato si vos sabés que el programa emblemática del kirchnerismo es 678 que se emite por canal 7 quisimos saber cuánto le cuesta al estado el programa hace dos años el periodista Luis Ventura había accedido a una copia del contrato en ese momento se supo que 678 le costaba al estado anualmente 11 millones y medio o sea casi un millón por mes la acusación de lo que se gasta en ese programa siempre ha sido una gran tontería una posición muy vulnerable porque ese programa seguramente da mucha ganancia es un programa estrella del canal en vez de ser el canal el que sostiene a ese programa lo más posible es que sea este el que le aporta al canal Mañeto vía la Nato omite decir cuánta plata entra a canal 7 gracias a 678 y que los ingresos son mayores a los egresos es decir que todos ganamos plata con 678 aunque no sea lo más importante podría perder pero gana con 678 la gente paga menos impuestos tengan confianza que cuando le contamos algo es porque es así hiper recontrachequeamos todo 678 es una especie de periodismo militante un detalle la contratación número 97 del 2010 que es solo por la emisión de los domingos del programa ah porque tienen un especial domingos por 26 entregas un millón 300 mil pesos cada entrega un aplauso para ver cómo ganar la plata ayer en el vértigo de toda la información se dijo un poco de todo incluso tuvimos una mentira de gamba con respecto al costo del programa de los domingos estoy hablando del programa 678 el programa que va los domingos cobraron 50 mil pesos por domingo solo por la emisión de los domingos del programa un millón 300 mil pesos cada entrega cobraron 50 mil pesos por domingo hiper recontrachequeamos todo donde va el dinero de los contribuyentes esto preocupa mucho algunos agentes mediáticos el otro día un amigo mío salió por la televisión y recordó que los sueldos de canal 7 y de radio nacional donde también trabajamos nosotros los pagaba él él en tanto que contribuyentes lo pagan los contribuyentes siquiera hablamos de 678 678 es un programa profundo mi mirada es que es una mirada oficialista un programa que pagamos todos con los impuestos por suerte ahora ustedes no tienen ese problema porque están trabajando en un canal privado así que no tienen que depender de la contribución de Majul por ejemplo para cobrar el sueldo pero en realidad yo digo que el sueldo de quienes trabajan pongamos por caso en canal 13 también lo pagan los contribuyentes de donde sale el dinero que recaudan las corporaciones por ejemplo crecen los árboles llueve del cielo de donde sale el dinero de por ejemplo las fábricas de jabón que anuncian en un canal privado y contribuyen digamos a pagar los sueldos de los artistas en realidad surgen de la gente y calculo también que aquel que anuncia en determinado canal paga ese anuncio incluyendo en el precio de cada pastilla de jabón un poquito más que es para la publicidad así que mientras uno se está jabonando le está pagando el sueldo a Majul que es para la publicidad entonces abre el fin de la razón abre el cielo y el terror abre un poco de piedad abre toda la ciudad abre el mundo ante los pies abre todo sin querer abre al fin la vanidad abre la profundidad abre el sexo siente en pie abre el coche si querés abre el juego sin cantar abre el mundo una vez más muy bueno buenísimo muy lindo muy buen informe sobre lo que pasó todo esto pasó esta semana es maravilloso genial Edu Feynman que tuvo un cierre de año a todo trapo a todo realmente cerró un año brillante se hizo cargo igual muy a su pesar pero que hay que ser tan puntilloso a la hora de boleasear hasta los centavos 426.318 pesos por 26 minutos al moly que se tapaba la boca porque decía ay pobre chiche pobre chiche pobre chiche igual que se manda la de ellos porque digamos se encargaron de no sé de decir mentiras digamos fue su único su único propósito la nata diciendo encarando su programa diciendo la cifra que habían cobrado los artistas cuando la plaza estallaba de gente de todos lados de diferentes edades había muchos nenes yo eso siempre noto la diferencia con otras marchas de diferentes personas que no hay chicos acá había como bueno nada mucha espontaneidad mucha alegría felicidad que se yo que la verdad que le ponen tanto a un uruguayo diciendo que volvía a creer en la política que se yo me parece que hay toda una parte de la sociedad que está fuera del sistema que se siente parte del sistema gracias a este este proceso económico sobre todo esta transformación económica social de todo tipo que hubo que la verdad espontáneamente te dan ganas de salir a agradecer y a divertirte y a pasarla bien como decía el PIBS te sentís parte de la política la política es muy importante nos damos cuenta que la política es tan importante dependemos de ella usted estuvo allí no? no, no estuve allí porque no le pagaron yo, claro si no te pagaron tampoco me aseguraban el plano al lado de la presidenta en el tipo no, no no me parece mal que un artista cobre también porque de última si el gobierno decide pagarle a un artista para que le dé su recital a una multitud de gente que por ahí no tiene el acceso para poder ir a verlo buenísimo pero encima da la casualidad que Fito no cobro pero encima no cobro volviendo a Feynman yo no sé si los que le arman la producción que le arman los compañeros o sea que le eligen los compañeros no se lo están haciendo a propósito porque antes no estaba el señor de los tiradores claro, elvio pero que se peleó un día que lo hizo calentar mal y le dio salida andate de acá ¿lo echaron a Helio? no, está en otro programa pero le traen al Chicharmoni que encima lo contradice pero bueno viste que todo es estratégico no? sí la naturaleza compensa la naturaleza compensa bien vamos a ir entonces a una pausa ¿ustedes le quedan algo en el tintino? no, lo que me queda es en el oído tengo a Sergio permanente ahí está, gracias le quería decir que después de la pausa atención porque tenemos muchas cosas entre otras yo me quedaría porque más cercano al final del programa vamos a tener el video del 2012 el año de la silla ¿cómo es eso? de esa silla de esta silla ¿qué año que tuvo esa silla? esa silla ha sido ocupada por los más grandes de la Argentina entre las cuales está incluida usted le agradezco muchísimo así que quédese porque va a ser un video emotivo y a la vez le va a refrescar la memoria además por supuesto de los programas especiales que vamos a tener el próximo sábado y el otro donde vamos a recorrer toda la historia de TBR de este año con los personajes el famoso choreo de fin de año no, no es un choreo hay mucha gente trabajando usted se va a descansar pero hay gente que queda en la posición no, no me voy a descansar yo estoy trabajando visualizando 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 en mi interior visualizo en mi interior vamos a ir a una pausa pero antes Artros hizo dolores barreiro Artros Top la marca que sabe de dolor te presenta Artros Top Gel una novedad para aplicarte directamente en la zona afectada chau dolores musculares articulares de espalda cuello tendones tortícolis contracturas esguinces luxacciones e inflamaciones Artros Top Gel hace foco en el dolor y actúa de verdad Artros Top Gel es diferente y como siempre Artros Top T caliente el primer sobrecito para disolver en agua caliente especialmente formulado para tratar de forma inmediata los dolores producidos por la artrosis probar Artros Top T caliente tan efectivo como un comprimido y actúa más rápido tómalo hasta tres veces por día y seguid disfrutando de la vida Hay mucho más televisión registrada por Canal 9 sábado a la noche otra vez vamos Pablo Rago Gabriel Junks Estás en bloque televisión registrada y aquí estamos junto a Pablo Adrián Rago y a Nancy y Verónica Dufla muchas gracias muy bien la estás pasando bien Javier Eduardo no Gabriel Gabriel Eduardo ya me lo prendo la estoy pasando mejor de lo que pensaba mira no hay que poner tantas expectativas porque si no uno después es más si me voy un poco pinchada con algunas no mentira mira todos mis preferidos todavía no terminamos todavía no terminamos y todavía lo que falta mire por ejemplo ahora viene el momento de la canción de los parecidos vamos todavía atención porque es un especial ayornado ayornado es lo mismo de siempre con un parmán dedicado a parecidos de hombres con mujeres no diga si hombres con mujeres es decir que cuidado porque pueden llegar a ver alguno de nosotros si 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 alguno de nosotros quizás sorpresa porque el otro es el común de todas las canciones pero para esta fiesta Grupo Gaola tiene las mejores opciones para regalar porque tiene variedad marcas y el precio que querés además te trae toda la línea positiva de BGH con las mejores notebooks netbooks all in one y me la sacaron antes de tiempo y las tablets también bueno sería buenísima la línea positiva de BGH genial eso lo tenés que leer y encima Gaona la llevas con la mejor financiación y para ir adelantándote un poquito a la línea positiva más que buena esta oferta miralo así es all in one positivo BGH One 500 2 GB de RAM disco rígido de 500 GB 10% de ahorro y 12 cuotas sin interés de 277 pesos con tarjetas de este y otros bancos Grupo Gaona grandes marcas pequeñas cuotas como no hay lo que asombre retoque mujer hombre como el año termina retoque tito y mina María Marta Gareca otro flaco esta sueca Olga el cóndor romano Pablo Aymar Vigiruano Dilma Grosso del piano Mónica y Guillermo Bárbaro Estre y San Palermo Son Osil Nat y Blanco Sergio Piensa en el Banco Hijo Charlie y Juana Son Baldaz y Fabiana Vieja Simpsons Maydana Dolgo Polo y Liana Son Andrés y Luciana Danisa y Justin Bieber Kurt y Zobo y Rieber Ellen y Buena Norte Neki y Este Pavote Jumbio y un buen arquero Tutsi y el Tano Piero Messi niño Charito alguien tres chicharito no te no te no te vayas Raulito con 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 beso resentida ese esloto o esta cómica foto Lita y Benfica y Crazy y en Milton vía Tracy Chino Chino Conor con Horcambiazo largo pobre frepaso somos soña y cabalo Cerra Lima gozalo Madre Tren y Gonzalo Fede Moura Graciela Emmet Brown y la abuela Tornuca hecha vela son Samantha y Chela Me excedí con el Chupi Puki Betty Estrupi Vanillo Mi Mostaza Andoraza Crisaza Gatinina se pasa Magistral Parecido Tyler Monica Guido Somos Luli Palacio Laisa y Pablo hay espacio Dolo Trull Tarantini Viner Madre Culini Adri y yo Ramones Pipo y Rita Pavones Ya no hay sexo en los clones Cierra Gaby tu bombo ¿Qué se basa en un bombo? Un rulaje morocho y hay un pueblo que está chocho Muy bueno Muy bueno Muy bueno ¡Buenos! Bravo, 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 les hago la ola otra vez Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo Felicitaciones a Pedro No, tremendo Yo me recuerdo Yo veo los parecidos ¿No? Todos los sábados Y realmente siempre con los que más me río son los de hombre y mujer Porque hay algunos Sobre todo que le tocan a Gabriel Viste, qué casualidad Tenemos que decir que son desopilantes Gaby, aflojate Vamos Sí Le tuve que mostrar capítulos de Ben y Gira a mi hijo para que entendiera con él el parecido Te juro ¿Usted ha salido en la calle? Yo sí, con Marcela Baños ¿Puede ser? Con Marcela Baños Un primájugo Como un primájugo Un narizazgo me parece con Marcela Un narizazgo Sí, ya sé que Marcela Baños es rubia ¿Qué me están diciendo? Claro, bueno, no importa Pero tenemos ahí una En la producción Ah, cuando usted estaba rubia ¿Cuándo estuvo en la producción? En una época fantástica No importa, sí No recordemos Igual me chiflaban en la calle Y ahí me di cuenta que a las rubias las chiflan más en la calle que a las moroches ¿Ah, sí? Sí ¿Y te dicen cosas en la calle? Sí, me dicen cosas A ver, una ¡Eh, bolsa de cuerno! ¿Te acordás? Esa la llevo en mi corazón Porque fue una de las primeras que escuché Y me quedé en la cancha de boca, me la dijeron Qué lindo Qué rico, los de boca son niños para los piropos No, me lo dijeron los de San Lorenzo Así que... Perfecto Bien Si usted quiere mandar su parecido No rompa la bola porque hasta el febrero no lo vamos a mirar Así que... Este... Nadie lo va a entender Si no lo vamos a mirar Así que dedíquese a este festeje No rompa las pelotas con lo parecido Todavía, nada Este, bien Vamos a ir a la pausa Y luego de la misma Vamos a tener el año de la silla ¿Sí, señor? Eso vamos a tener después de sí Sí, pero por ahí después o más tarde o el año que viene No, no, no Quédese porque en serio la va a pasar bien con estos tres Hay mucho más televisión No te pierdas TBR En el 2012 por el 9 No te pierdas TBR En el 2012 por el 9 Sí, señor Tercer bloque de Televisión Registrada Y disculpen la alegría que... Pero hoy en el corte se la pasa muy bien No, es tremendo Puedes descorchar Y viste cuando viene el carrusel con zanahorias Es impresionante Van todas a vos Es que, ¿sabés que le era un remolino? No, ya sé No, no Tensame la lata Está en mi aventura todo Bueno Basta, no te descontroles, Gabriel Bueno, ¿a dónde vamos ahora? ¿A dónde querés ir? Está Nancy, se tiene que ir ¿A dónde querés ir? ¿Dónde querés ir? El año de la silla El año de la silla Tuvimos un año extraordinario Lo mejor de TBR de este año Fueron los invitados Y entonces vamos a recordar Empezamos a despedir el 2012 Es un pequeño clip Un clip para abrocharme Algo para... Sabías que ibas a ir para... Eso es un lindo Te quiero Te quiero mucho Y vamos a recordar De esta manera Es el puntapié inicial Para los dos especiales Que van a venir Las próximas semanas Yo veo siempre el programa Es uno de los pocos programas De televisión Que veo siempre No solo yo Sino toda mi familia En casa Es el único programa Que se graba Después de graduados Yo soy fan del programa Hace mucho tiempo Bajando en Colombia Me volví loca Para poder poner Canal 9 en vivo Para poder verlos Así que lo mirábamos Desde allá He crecido junto a TBR Los felicito Porque tienen un programa Excepcional Los amo, los amo Saben que soy su fan En el borde del camino Hay una silla La rapiña Merodea aquel lugar La casaca Del amigo Está tendida El amigo No se sienta Descansar Sus zapatos Desgastados Son espejos Que le queman La garganta Con el sol Y a través De su cansancio Pasa un viejo Que le seca Con la sombra El sudor No es fácil Estar acá Pasás A tener la importancia Que por ahí Hasta Hasta que no entre A este programa Una tría Y vengo con muchísimo gusto Cosa de muy buena salud TV registrada Felicitaciones a los editores Que son capos Fantásticamente editado Yo no lo entendí mucho Esta es una edición Perfecta Que tiene mucha ilación Y de la edición Que han hecho Surge Surge Un pensamiento Que es el de ustedes En la punta Del amor Viaja el amigo En la punta Más aguda Que hay que ver Esa punta Que lo mismo Caba en tierra En las ruinas Que en un rastro De mujer Es por eso Que es soldado Y es amante Es por eso Que es madera Y es metal Es por eso Que lo mismo Siembra rosas Que razones De banderas Y arsenal Es un buen ejercicio Para la memoria Este programa Me acompaña Cada domingo No digo todos Porque a veces no puedo Sobre todo cuando hago el teatro Sí, por sobre todo Porque está bolsado Yo este programa Me lo vería De principio a fin Todos los días Si yo estuve Pasable Este programa Fue excepcional Si nosotros Los argentinos Le pondríamos La onda Al país La onda Que le ponen Ustedes A este programa Seríamos Un país Espectacular El que tenga una canción Tendrá tormenta El que tenga compañía Soledad El que siga buen camino Tendrá sillas Peligrosas Que lo inviten a parar Pero vale la canción Buena tormenta Y la compañía Vale soledad Siempre vale la agonía De la prisa Aunque se llene de sillas La verdad Mucha verdad Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Espectacular Muy bien Qué lujo Qué lujo Que nos dimos este año Por supuesto Falta a ustedes En este clip Sí Sí Bueno Ya me incorporarán El año que viene Y bueno Y felicitaciones A Micaela Spack Que es nuestra Encargada De invitar Nuestra invitadora Nuestra invitadora oficial Que ha trabajado Mejor que nadie Nunca en este programa No diga eso Porque nosotros Que trabajaban Mejor que nunca Sí señor Realmente No de las que Gente es un pavimento Están quejando todos No hay Está Valeria No hay Dios mío A todos A todos A todas Mariana de vestuario Sergio Fedu Y la gente de Calanú Adrián el editor La gente de Calanú Que nos prende el aire acondicionado En invierno Y nos lo apaga en verano No apaga en verano Iriarte Que viene con frío Iriarte Que se niega A ponerse una campera Porque es viejo No Está más flaco que antes Iriarte Lo tiene que ser más flaco Está más flaco ¿No? Si quiere ir Iriarte Bueno Vamos a ¿Sabes qué Nancy? Sí ¿A quién le gustaría Que invitemos El año que viene? Desafíenos Eh A Charlie García Por ejemplo Bueno Muy bien Te la puse difícil No Es una que venimos luchando Hace mucho Sí, sí, sí Ya va a venir Ya va a venir Sé que vio el programa Y le gustó mucho Claro A Cristina No, pero Es mucho Y no va a ningún lado No, no está bien No va a ningún lado Y bueno No va a ningún lado Pero Y mire No se achique Mire, claro Muchos de los invitados Hay que soñar Hay que soñar en gran Esta es la primera vez Que venís vos Es la primera vez que vino Diego Vino Ricardo Darín por primera vez Leonardo Maraglia vino por primera vez Mucho Víctor Hugo Morales vino por primera vez Es cierto Sorry ¿Este año? ¿Y quién estaba? ¿Había uno pelado? No ¿Había un listartí? No El Charly también vino por primera vez Sí, también Sí, señor Sorry, ¿eh? Sí, sí Bueno Es Pablito Ya con repetir lo que invitamos este año Estamos de hecho el año Total Bien, pero vamos a entonces a ir a una pausa Y dale Sí, sí, ya tenemos demasiado Porque a partir de ese año Usted ya sabe Esto que vio recién Lo va a ver extendido Durante los dos especiales Que vamos a poner el próximo sábado Y el sábado 29 de diciembre ¿Se va a cambiar la camisa usted para hacer Sí Para hacer el copite Sí Vamos a hacer un copite No se apete No No Es un tonto Es un tonto No le gusta mostrarle Qué barbaridad Decen así Vamos, vamos, vamos Bueno, vamos a la pausa Ya venimos Con tarjeta Argenta Todo es más barato Un leer de 32 pulgadas de primera marca Con Argenta Podés pagarlo en 40 cuotas Y con 20% de descuento Sí En 40 cuotas De tan solo 124 pesos con 89 centavos Aprovechalo Conocé esta oferta Y descuentos en comercios De todo el país Ingresando a www.anses.gov.ar Barra Argenta Es tuya Es Argenta Optimiza tu vida En el 2012 Hay mucho más televisión registrada por el 9 Ahí está Y ahora sí Pablo Cargán Último bloque de televisión registrada Con invitado Ya viene el marcador chicos Para que les pinte la rayada Por favor Y porque hace muchas horas que están sentaditos No saben lo que la madera es Tremenda Bueno nuestra última invitada de 2012 Es usted Nancy Así que necesitamos saber Qué le pareció el programa Porque es muy importante Muy bien Muy bien Muy bien Saben que están en lo profundo de mi corazón Son nuestro programa preferido de los sábados A veces no salimos los sábados por TVR Y a veces salimos después de TVR Y ahora a veces lo grabamos Porque ya tenemos la facilidad por suerte de verlo grabado Bueno Son una dupla imperdible Como nadie Sí Como yo Por ahí En cámara Parecía que Pablito se porta un poco peor Pero es realmente Hoy yo vi un profesional Y se lo llevo como nadie Porque para un actor es difícil conducir Y encima hay que decir Es terrible Y encima con Bien mal No en serio Los quiero un montón Una vez Juan Pablo Varsky dijo Que este programa tendría que pasarse en las escuelas Y la verdad que a mí me parece también lo mismo Porque los informes son maravillosos Completos Y la verdad que a veces me llenan más que una ficción Porque paso, lloro Me río Discuto Hay cosas que me generan contradicciones Nos muestran lo que es la realidad Desde el punto de vista de ustedes Que es bastante parecido al mío Así que bueno Les agradezco que me hayan tenido tanta paciencia Y acá estoy la pasé muy bien Y espero que sigan el año que... Gracias Un año bueno Felicitaciones a ustedes Jules Porque se ha portado bastante bien Gracias Raúl La misma no puedo decir lo mismo Sí, ya sé No Bien Déjalo No, no, yo sabés que te quiero Sí, sí, déjalo Sí Bien Nancy, muchas gracias en serio Y nosotros nos vamos Y nos reencontramos el próximo sábado Con los especiales de fin de año De esta compactadora televisiva Que hemos dado un chaval ¡Estoy en el segundo registro! ¡Beguísimos! 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 Los planes se cambiaron a último momento. Los planes, son estos planes de mierda. Así que yo soy Trino y vos Cacatusa. ¿Te puedo llamar Caca? Mirá, Trino, mis primos vienen migrando en forma de D. Sí, y ahí pasan mis primos que todos tienen faltas de ortografía. Yo invito a todos, invito a todos. Tienes que pasar por Little Park. Era máximo disfrute. Me daba miedo el tren fantasma. ¡Dame la reflex! Era ir a Little Park y después ir a comer a Pampernick. Yo voy a querer cinco muros. Y este pícaro gordito se lo va a comer todo. ¡Grande Pampernick! Por más que un montón de veces los quise mandar a matar. ¿Mandar a matar? Digo, ¿de qué fue? Literalmente. No matar, matarle. Pero bueno, que le den un susto. No hay peor inseguridad que la que se produce con la obsesión de seguridad. ¡Aquí, Trino! Hola, chicos, ¿cómo están ustedes? Nosotros acá muy seguros. Miren todo lo que nos rodea. Todo arma, todo arma. Todo esto es la respuesta psicológica al miedo. Es la manera de estar tranquila frente al miedo. No hay peor inseguridad que la que se produce con la obsesión de seguridad. El juez Alfonso acaba de determinar que es constitucional la ley de medios. Fueron dos hechos, dos sapos. El grupo Clarín. El Tribunal Internacional del Mar ordenó el regreso de la fragata Libertad a nuestro país. Así que lamentablemente tuvo dos sapos. Sapo doble. Se levanta la medida cautelar. El regreso de la fragata Libertad. Sapo doble para el desayuno y para la merienda. El gol fue de PPT. El gol fue de PPT.